Una línea lejana, una ilusión óptica, una metáfora de lo inalcanzable y el sujeto artístico que da vida a la exposición Ante el Horizonte, organizada por la Fundación Joan Miró. Martina Millá es la comisaria de la muestra. Es una exposición dedicada a un elemento casi omnipresente y que ha marcado el transcurso y el desarrollo del arte occidental. El lugar donde se concentran todas las paradojas, todos los misterios, toda la riqueza de la práctica pictórica y por extensión de la práctica artística. 60 obras organizadas en salas donde los cuadros conversan. La abstracción de Miró frente al paisaje de su maestro Modest Urgell, Magritte, Chillida, Dalí, artistas de diferentes épocas y con diferentes sensibilidades compartiendo espacio, dialogando. Como avisa la directora de la Fundación Joan Miró, Rosa María Malet, el visitante hallará aquí mucho más que una colección de paisajes. Lo que encontrará en realidad es una propuesta que conduce a la sorpresa y al descubrimiento. Entre los primeros en disfrutar de ella han estado Andreu Mascolel, conseller de Economía de la Generalitat Catalana, y Francisco González, presidente de la Fundación BBVA, que patrocina esta exposición. Rafael Pardo es el director de la Fundación BBVA. En todas las propuestas que nos hace esta casa siempre hay ese trabajo de fundamentación conceptual y abriendo nuevas miradas, y la de hoy lo refleja emblemáticamente. Ante el horizonte podrá verse en la Fundación Joan Miró de Barcelona desde este jueves 24 de octubre y hasta el próximo día 16 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!